El género de la banda es básicamente rock alternativo, son influencias muy variadas y cada quien tiene influencias distintas del cual lo hicimos con el rock alternativo. Pensamos que el éxito de una banda se alcanza cuando esta banda ya no es clasificada sino que crea un sonido propio y pensamos que después de tres años de trayectoria estamos lográndolo y lo están logrando mucho las bandas que están participando esta tarde. Somos Siben, los invitamos a disfrutar de buen rock alternativo. Amén. 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 Amén.